Y si que somos los caritos al de eso 12 menos cuarto tenemos un cuarto de la peluquera Toca el marido de la peluquera Así ¿Qué pasa? Hay otras, acordes, etc Ay, yo la de ti Pero hay otras, ¿qué no es? O los acordes Esta de abajo, esta de ahí Ah, amigo Completo, he comprado y todo He camisado A ver que lo busque por si acaso ¡Qué puntazo, eh! ¡Sí! ¡Hombre a dos, señor! Hombre a dos Ya, me veis El surnivel Hacernos el B No pasa, no pasa No pasa Me cojo más la silla y me pongo Encima de Ernesto Es que no despierto por ti Pero irnos más para allá No, es que para... ¡Correros! ¡Correros! ¡Albercón! Y lo que pasa es que cuando se acabe esto puede... A ver, es más para esta raya ¡Hala! Espérate, vamos a... ¡Al momento! ¡Al momento! Me he dejado de filmar, no sé por qué Se ha cansado La cámara Ha dicho ya está bien No, no la ves ¿Cómo lo ves, dice? ¿Cómo lo ves? ¡Muy bien! Yo, yo sí se gusta, ¿eh? Yo tú muertando tu bola, yo... Y toda la mía ¡Socorro! ¿Venimos ya los dos? Sí De niño bailaba Canciones del moro El baile venía de adentro Y así se inventaban los modos De niño soñaba Olores profundos Las mezclas de espuma Colón y sudor De unos pechos Desnudos Creció con sus sueños Y un día le dijo Acabo de verte Ya sé que nací Pa' casarme contigo Martín de mi vida Martín de mi estrella Le dijo Le dijo Que si nos casamos Antoine Y bailó para ella Y abrázame fuerte Que no pueda respirar Tengo miedo De que un día Ya no quieras bailar conmigo Nunca más Cariño y ternura Colonias y besos Te tengo Me tienes Quisiera morir Me ha agarrado a tus pechos Te tengo Y el amor es tan grande Tan sincero y sentido Que un día de lluvia Más tierra acabó Por tirársela el río Y abrázame fuerte Y abrázame fuerte Que no pueda respirar Tengo miedo De que un día Ya no quieras bailar conmigo Y abrázame fuerte Mejor buenos recuerdos que un pasado perdido Por eso Matilde un buen día acabó por tirarse en el río Lo que fue tan hermoso que no caiga al olvido Te estaré recordando por siempre Matilde que tú no te has ido Y abrázame fuerte que no pueda respirar Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo Y abrázame fuerte que no pueda respirar Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo Nunca más Otra, 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 otra Espera que vaya por el talgo